Tenemos temperaturas en ascenso a partir del día de hoy, la máxima para hoy es próxima a los 30 grados y de ahí va a ir ascendiendo hasta el día miércoles que se aproxima a los 37 grados. La máxima y la mínima también va a ser lo mismo con paulatina de ascenso, hoy hemos tenido 6 grados, de ahí va a ir ascendiendo a un piso de 10 grados. ¿Probabilidad de lluvia ya después del miércoles, mitad de semana cuando tengamos estas máximas de 37 grados? Sí, muy probablemente el jueves cambian las condiciones del tiempo con muchas probabilidades de precipitación. ¿Esto rige para todo el territorio provincial? Sí, 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 porque es un cambio bastante importante.